¡Jaime Munguía! ¡Mache Strinkler Zulaoski! Amigos de Box Times, está comentando que el peleador mexicano Jaime Munguía ya tiene rival y fecha para su regreso al cuadrilátero. Se comenta, según el periodista Chris Mannix, que lo hará el 23 o 24 de abril ante el peleador polaco Maciek Zulecki. Es un buen rival, es una gran pelea del peleador Jaime Munguía. Eso es lo que dijo Chris Mannix en sus redes sociales. Munguía Zulecki se hará el próximo 23 o 24 de abril, de acuerdo a fuentes. Florida es la sede que aventaja, aunque algunos detalles están por arreglarse. Y también lo confirma Oscar de la Hoya, el promotor más maleta del mundo. El campeón de Golden Boy Boxing, Jaime Munguía, está a la espera de la confirmación final de Dazón y se hace. No puedo esperar a abril para ver a nuestra estrella en ascenso, comentó Oscar de la Hoya. Que bueno, ha estado comentando muchas situaciones sobre Jaime Munguía. Supuestamente le estaba buscando la pelea contra Gennady Golovkin y nunca llegó, ¿no? ¿Quién sabe? Qué raro que nunca se dé las peleas con Oscar de la Hoya. Que las busca desesperadamente, pero que nunca llegan, ¿no? Bueno, es lo que dijo Oscar. Inclusive se atrevió a comentar que Jaime Munguía va a noquear a Gennady Golovkin cuando pelee. Si lo hace a los 50 años yo creo sí, ¿no? Sí, ya va a cumplir 39 años en unos días Gennady Golovkin. O sea, no sé hasta cuándo lo van a agarrar. O sea, ese es el problemita que tiene Golovkin, que se está haciendo más viejo. Y sigue pasando el tiempo y pues Jaime Munguía tiene 24 años. Y Oscar de la Hoya pues sigue buscando y sigue trabajando esa pelea. Nunca ha llegado. Pero bueno, vamos a leer un poquito lo que dice Oscar. Que está muy motivado y está alucinante. En el sentido de que dice que lo va a noquear fácilmente. No estoy muy de acuerdo, pero él dice que sí, ¿no? Vamos a ver, dice, creo que sí. Creo que esa es la pelea que Golovkin contra Munguía debe hacerse. Y esa es una pelea que los fanáticos de las peleas realmente disfrutarán. El solo hecho de que Canelo ya no quiera pelear con Golovkin. Creo que el Canelo ha superado eso. ¿Por qué no pelear contra otro mexicano? En Jaime Munguía. Lo que sería como una quema de granero. Comentó en sus palabras, ¿no? A lo que se entendió, lo que dijo. Ahora sí está buscando a Canelo. Pero cuando tenías a Canelo no buscabas a Jaime. Ahora te queda Jaime, buscas al Canelo. O sea, lo que estoy comentando de ese promotor. Que hace lo que puede, ¿no? Yo creo. Trabaja como puede. Ahí la va librando más o menos. Jaime Munguía va al frente. Pelea. Y sería una gran pelea. Un gran enfrentamiento. Sabemos que Golovkin no rehúye ningún enfrentamiento. Así que eso es una pelea que espero que pueda darse en el futuro. A ver cuándo. Estoy esperando esa gran pelea Oscar de la Hoya. Yo creo que no se va a dar nunca. Hasta que no cambie de promotor Jaime. Yo digo que Jaime Munguía lo noquea. Knockout directo. Solo por los estilos. Comentó Oscar. Solo por la última actuación que tuvo Golovkin contra Camiles Eremetta. El Golovkin se vio lento. Se vio vencible. No tenía nadie frente a él. No tenía nadie frente a él, obviamente. Siento que con la edad, la fuerza y la juventud de Jaime, obviamente puede adaptarse. Estoy listo. Hagámosla. Comentó. Pues no sé ni de cuándo sé esto. Ha de tener años. Esta nota, ¿no? No tiene años. Tiene poco. Se estaba hablando de esa supuesta pelea con Oscar de la Hoya. Pero yo sigo sosteniendo aquí que mientras esté Oscar no se van a dar las buenas peleas. Y hay varios ejemplos. Ya tienes a Virgil Ortiz pidiendo a Terrence Crawford. Tienes al muchachito de las redes sociales, Ryan García, pidiendo a todo mundo en su división. Y no le has dado ninguna buena pelea a Oscar de la Hoya. Sigo esperando. Yo sé que obviamente el peleador algunas veces alucina, ¿no? Como Ryan, que está alucinante. Que pide grandes batallas. Tú le puedes dar tu opinión de que no estás de acuerdo en que enfrente a esos peleadores. Pero ¿quién manda? Al final del día, ¿quién manda? Pues el peleador manda. Y tú debes de buscar y de hacer tu trabajo como promotor. Si él quiere a Gervonta, pues yo le busco a Gervonta. Si él quiere pelear con Pacquiao, pues yo le busco a Pacquiao. Aunque sepa que no la va a hacer. Pero yo se la busco porque él es mi jefe. El peleador es mi jefe. Y Oscar de la Hoya me parece que no. Vuelvo a decir, parece que está siendo la vaina más dándole bola, ¿no? Medio los busca. Y si no se dan las peleas, ¿qué mejor? Todo sucede por una razón. Va a comentar sobre la primer pelea que le negaron a Jaime Munguía. No sé si recuerdan. Cuando le negaron a la comisión de California. La primer pelea contra Gennady Golovkin cuando se le cayó el rival. Siempre he jugado mi vida pensando eso. Todo sucede por una razón. Ya sea buena o mala. Creo que la comisión rechazó esa pelea por una razón. Y ahora siento que Jaime Munguía está más listo que... Para Golovkin. Comentó Oscar de la Hoya. Si estará listo. O a lo mejor no lo está. Pero si él la quiere, debería usted de buscarla, ¿no? Y de buscarla constantemente. Yo no veo esa constancia. Yo no veo las ganas que le echa a usted. Inclusive usted de retar al Golovkin. De hacerlo molestar para que... De una vez. Puede que esté listo o no esté listo Jaime. Pero ya es momento, me parece, ¿no? Lleva ya un par de peleas en el peso mediano. Este peleador, Maciek Zulek, es un buen rival, ¿eh? Voy a comentar sus datos, su récord. Todo lo que ha logrado hasta este momento. Tiene tan solo dos derrotas. Está joven, está fuerte. Clasificado número 12 de la división. Tiene una marca de 22-2. 11 knockouts. No pega fuerte. Tiene tan solo el 35% de knockouts. Clasificado número 12 de 31 años. Viene de derrotar al de Armenia. Sasha Bengoyan. Y anteriormente una pelea para el olvido contra Demetrius Andrade. Como todas las que hace Demetrius Andrade. Tiene nombres interesantes. Fue derrotado por Gabriel Rosado. Ganó a Gabriel Rosado. Y fue derrotado por Daniel Jacobs. Recuerdo muy bien su pelea con Daniel Jacobs. Fue una gran pelea, ¿eh? Impresionante aguante del señor Maciek Zulek. Increíble. Lo tumbaron en el round 12 con un golpazo. Y se levantó como si no lo hubieran tirado. Es increíble la asimilación y el corazón. Que tiene este polaco. Mucho cuidado. A pesar de que no pega. Aguanta. Aguanta. Entonces eso es lo peligroso de Maciek Zulek. Es un buen peleador. Me parece que va a ser una pelea muy buena. Contra Jaime Munguía. Jaime Munguía es sinónimo de golpes. Recibe todo lo que le avientas. Aunque sea en la guardia. Pero le pegas. Jaime Munguía tiene una marca invicta de 36-0. 29 knockouts. 80% de knockouts. Pega fuerte. Clasificado número 3 de la división. 24 años. Derrotó al de Bahamas. Turiano Johnson. Por detención técnica en el round 6. Le partió. Ahora sí que el hocico. Labio. La trompa. Le partió realmente. Parece que le dieron un cuchillazo. A Turiano Johnson. Una pelea. Realmente. Pues muy buena de Turiano. Realmente. Salió con muchas ganas de romper. De arrancar cabezas. Y bueno. Se la arrancaron a él. De un ópera impresionante. Vimos la pelea. Se analizó la pelea. Le metieron bombazos a diestra y siniestra a Jaime Munguía. Como en todas sus peleas. Muy buen peleador Jaime Munguía. Ese error no se le va a quitar nunca. Ya lo conocemos. Ya hay que dejar el tema. Ya. Sí. Todas las peleas mejoras. Con tu entrenador terrible Morales. Has mejorado. Lo entiendo. Sí. Pero esos golpazos. Que te meten. Realmente. Pues son temibles. Y son de temer. Entonces. Mucho cuidado. Me parece. Estoy de acuerdo en este momento. Maciek Zuleki. Turiano Johnson. Estaba en la clasificación número 40 y algo. Ahorita ya bajó al clasificado número 12. Y se le aproximan las mejores peleas. Tendría que ganar el peleador mexicano. No sé si logre noquear a Maciek Zuleki. Es aguantador. Está joven. Y bueno. Se aproxima a los primeros 10 clasificados. Los nombro rápidamente. Como lo tiene la página Voxrec. En su clasificación. Gennady Golovkin número 1. 2. Germán Charlo. En el tercero Jaime. Cuarto. Chris Huban. Quinto. Demetrius Andrade. Ryota Murata. Sergi Debianchenko. Liam Williams. Rob Brandt. Y Vincent Beigenbautz. Está durísima esta división. Está durísima esta división. Se le aproximan las mejores peleas. Ese Golovkin es muy peligroso. Germán Charlo no se diga. O sea realmente no se que va a pasar aquí. O sea. Jaime Munguía. Tiene gran poder. Tiene mucha juventud. Es aguantador también a los golpes. Vamos a ver como le va contra un pegador. Un ponchador. Contra el Golovkin. Esperemos que se haga ya la pelea. Que sea la siguiente. Oscar. Que sea la siguiente ya. Si la quieres. Si no. Pues ya sigue dándole bola. Búscate al. Pues ahora si que a Vincent Beigenbautz. Que está invicto todavía. Sería el. La próxima pelea. No. No está invicto. Tres derrotas. Tres knockouts. O sea. Podría ser el próximo rival. Del peleador Jaime Munguía. Entonces se aproxima. El regreso del peleador mexicano. En abril. 23 o 24. Contra. El peleador polaco. Maciek Zuleke. Se aproxima una muy buena pelea. Y espero que les guste este video. Jaime Munguía. ¡Gracias!